Pues el network se fue aumentando, empecé a conocer más artistas, empecé a conocer más personas en el negocio, me estaban entrando más llamadas, pero entran porque hubo una acción, cada acción tiene una reacción. Sí, eso salió en una conferencia que vimos, una persona nos pregunta que si la disquera o quien sea, esta persona que te va a dar esa oportunidad, si te encuentras simplemente, y es que no, tú te estás moviendo y te ven porque te estás moviendo, si dejas de moverte, pues ya eres una lámpara. Exacto, exacto, y pues a lo mejor alguien te vio cantando en un guiso, que a lo mejor no pagaba tanto, pero habían ciertas personas ahí que estaban pendientes, poco a poco uno pues se va desarrollando, poco a poco uno va creando su material, poco a poco uno va aprendiendo, y cuando vienen esas oportunidades, vienen porque estás poco a poco haciendo cosas. No es accidental, todo es a propósito. No es accidental.